Hola amigos del canal ConstruRagic, tengan muy buenas tardes el día de hoy. Les voy a enseñar dos maneras de cómo colocar para hacer el burgado de una bomba cuando tú tienes tu cisterna enterrada debajo, ya sea de concreto o algún tanque de un material especial que se entierra bajo la tierra. Entonces, ¿cómo se hace? Se coloca primeramente lo que es un niple. Así. Luego colocamos otro niple por la parte de lo que es la impulsión y un niple en la parte de lo que es la succión. Pero primeramente a un niple se le echa lo que es cinta teflón y luego se va a colocar en lo que es la entrada de la bomba en lo que es la salida de la bomba, o sea, la succión y lo que es la impulsión. Entonces ahora lo que se hace se procede a colocarle acá a la entrada de la bomba una universal otra universal la función de esta universal es para cuando nosotros querramos darle mantenimiento a nuestra bomba aflojamos la universal aflojamos la otra universal de acá retiramos la bomba para poder hacerle mantenimiento ahora en este caso de acá se coloca un niple y en la parte de acá podemos colocar una T y acá podemos colocar lo que es un tapón o un niple más arriba déjalo así podemos colocarle un niple con un tapón hembra echamos teflón echamos teflón un niple y colocamos y para acá abajo va lo que es la tubería que va a la cisterna acá abajo tienes ya su válvula de pie su válvula check para que mantenga el agua cuando pulguemos es una forma de cómo poder hacer la instalación de una cisterna cuando está bajo tierra para el pulgado es una opción esa la otra opción la otra opción es no dejar en la parte de acá lo que es para el pulgado en la parte de la succión sino dejarlo en la parte de la impulsión ¿qué hacemos en ese caso? en ese caso ya cae acá va un niple y por acá llega un codo y este codo va hacia la cisterna pero en la parte de acá ya colocamos lo que es un niple y acá podemos colocar una T esta T ¿por qué? porque podemos colocar acá otro codo y por acá podemos hacer el respectivo pulgado podemos hacer el respectivo pulgado por acá colocamos un codo un codo así con rosca y acá le ponemos lo que es un tapón un tapón y hacemos un codo y hacemos el respectivo pulgado o también podemos dejar jalar la tubería hacia la red por acá podemos jalar la tubería y por la parte de acá arriba hacemos lo que es el pulgado y acá no necesitamos ya colocarle un niple sino que necesitamos colocarle un tapón un tapón macho o colocarle también una llave para hacer el pulgado y hacer el respectivo pulgado cuando uno tiene una bomba esa es la manera de cómo se puede podemos cuando hacemos por acá se impulsa el agua y no lo eche por acá se succiona el agua por la entrada de la bomba y por la salida de la bomba impulsa el agua entonces ya tenemos las dos universales para hacer el respectivo cambio de la bomba mantenimiento y tenemos acá una T donde acá jalamos acá jalamos con un niple así con un niple así jalamos y acá colocamos un codo un codo con rosca ponemos un cinta teflón y colocamos y por la parte de acá colocamos un tapón macho para hacer el respectivo pulgado entonces echamos agua y hasta que toda esta cámara se llene de agua para que expulse el aire y pueda la bomba trabajar bien y no trabaje en vacío para que no se quemen los componentes de la bomba es una forma entonces la tubería del agua ya sube por acá arriba y se va recto hacia el tanque hacia el tanque por aquí y va la tubería hacia el tanque y el diámetro correspondiente es una opción la otra opción es que acá ya no vaya pulgado sino en este diámetro de acá vaya lo que es la tubería lo que la tubería va para allá y por acá con un codo sube tu tubería sube tu tubería para el tanque y acá con un tapón macho hacemos el debido lo sacamos para echarle llenarlo de agua toda la cámara y poder hacer el respectivo pulgado esa es la otra forma de cómo se hace el pulgado de la bomba o si no también colocamos un nipple y en la parte de arriba colocamos una llave para que se nos haga más fácil el pulgado de la bomba en ese caso colocamos una llave y para hacer ese pulgado de esa bomba solamente accionamos la llave la abrimos y cerramos la llave para llenar toda la cámara de agua y el pulgado y la bomba puede trabajar tranquilamente eso es cuando la bomba está sobre la cisterna y la cisterna está bajo tierra bajo el nivel de piso terminado entonces esa es la forma de cómo uno puede adaptarse a la hora de instalar una bomba para hacer los distintos puntos de tubería para hacer el pulgado ahora cuando tú pones tu bomba al nivel de piso terminado ya no necesitas dejar tu pulgado y hay otras especificaciones que siguen para inclusive cuando colocas la válvula puedes dejarle una válvula hecha interna como para los residuos solamente y si no sin check dependiendo del circuito eléctrico que tú quieras instalar en tu bomba bueno esta es una forma que quería explicarles de cómo se instala más o menos tienen en cuenta que hay que dejar los universales para poder retirar la bomba y cuando es tanque sobrepuesto igualito se le puede dejar un universal para poder retirar el tanque y decirle mantenimiento afuera dependiendo si tenemos el espacio respectivo los invito a visitar el canal compartir el contenido nos puede contactar al número 5192 9267 156 para realizar trabajos en electricidad cafetería instalaciones demoliciones construcciones entre otros de otros 106 203 204 228 226 239 229 229 239 296